El gobierno del infame Merolico publicó este video de publicidad sobre la inauguración que hizo de la autopista Barranca Larga Ventanilla, que dice que va a facilitarle el traslado a las personas un recorrido que hacían antes de ocho horas por caminos de terracería para llegar a Puerto Escondido. Ahora se reduce el tiempo de traslado a unas cuantas horas. Muy curioso esto porque me quedo pensando, ahora ya van a tener otra carretera los delincuentes para asaltar, porque no sirve de mucho que sigan haciendo autopistas y autopistas si todas están pues entregadas completamente a la delincuencia organizada. Son los delincuentes los que hacen su agosto con los pasajeros de los autobuses, los choferes de los camiones, los automovilistas. Lo que debería preocuparle al gobierno es llevar seguridad a estas carreteras que están, dicen ellos, construyendo y a las que ya están operando desde hace mucho. Ya ven el día de hoy, ocho organizaciones de transporte de carga se fueron a paro nacional y van a seguir presionando. Pero bueno, él dice que ya cumplió. Ya que se trate de la seguridad del país, eso ya no le corresponde, él de eso se desentiende. Les dejo el video. Desde el 2008, 2010, por ahí se hablaba de una carretera. Anteriormente nos trasladábamos por caminos de terracería. Para llegar, por ejemplo, a Puerto Escondido eran alrededor de ocho horas en caminos de terracería. 15, 16 años que se anunció. Pues era algo impensable, pues era imposible de que nos arreglaran ese camino. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Fondo Nacional de Infraestructura, inaugura una magna obra largamente anhelada por las familias oaxaqueñas, la autopista Barranca Larga Ventanilla. Luego de 15 años de espera y gracias al compromiso del presidente de México de impulsar el desarrollo del sur del país, esta gran obra es una realidad. Se nos hace más fácil tanto estudiar como el comercio. Los enfermos, todo ya es más fácil trasladar. Los niños van a tener esa oportunidad de viajar, incluso conocer el magno. Esto nos facilita mucho la posibilidad de trasladarnos en menor tiempo y con mayor seguridad. Con una inversión de más de 13 mil millones de pesos, la autopista reduce el tiempo de traslado de más de 6.5 horas a sólo 2.5 horas, conectando la ciudad de Oaxaca con la costa del Pacífico, acercando los servicios básicos como salud y educación a las comunidades de la región de una manera más eficiente, segura y a menor costo. Tiene un gran impacto económico en Puerto Escondido, se propone un gran desarrollo turístico y también muchísimo desarrollo de infraestructura en todos los campos. La autopista impulsará el desarrollo de los más de 166 mil habitantes de las comunidades oaxaqueñas, comunicando a las zonas más vulnerables y dando renovado impulso al crecimiento económico, al turismo y al desarrollo con bienestar social en la costa del Pacífico. Llegamos a la ciudad pero rápido. Es más en corto todo. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Gobierno de México